Ahora después de haber adquirido al jardinero Justin Upton, los angelinos agregaron al intermedista Brandon Phillips en un canje con los bravos de Atlanta. A cambio de Phillips, los angelinos enviaron a Atlanta al receptor de liga menor Tony Sánchez. Phillips, de 36 años de edad, batió 291 con 11 cuadrangulares y 52 remolcadas en un total de 120 juegos por los bravos esta temporada. El veterano se encuentra en el último año de su contrato y se convertirá en agente libre cuando termine la campaña. Pa' que te interes con Raquel Infante.